Señoras y señores, buenas tardes, mi nombre es José Roble Linares de Investigaciones Sociales, Centro de Investigaciones, Sociología y Tecnología. Me están haciendo una pregunta sobre los pilares. Voy a hablar así de una manera rápido y en términos generales. La presa de los pilares ya era un proyecto muy antiguo, que se tenía, ya estaba rezagado, pero sí se debería hacer para Sonora, para Álamos y para el control de avenidas de los ríos, de Río Mayo y todo para Navajoa. Entonces, en el 2010, 2011, hay una fundación que después voy a dar nombres todo ya correctamente. Yo voy a hablar nada más de los beneficios sociales que había para la presa, ¿no? Entonces, en los antecedentes, pues, la presa siempre se había planeado hacer, pero total no la pudieron, ¿cómo se dice?, llevarla a cabo. Gracias a esta fundación, con acción positiva, empezaron 2010, 2011, hasta trabajar. Hay mucha fotografía testimonial donde están ellos, ¿no? Trabajando. Yo anduve en ámbito de testimonio social, soy sociólogo y fotográfico, ¿no? Porque una foto dice mucho, pues, yo tengo fotos de los de la fundación donde andaban ahí arriba, en el agua y recorrieron. No había carretera, pues, para acabar pronto hasta San Bernardo. Gracias a esta fundación se generaron muchos beneficios a las comunidades, como San Bernardo, la Colorado, los Guarijíos. Hubo proyectos de cuestión de ámbito social indígena para favor de ellos y, de hecho, la carretera se hizo gracias a esa acción positiva de este proyecto integral que traía la fundación. Entonces, uno, la presa llevaba hidroeléctrica. De hecho, me equivoqué en un comentario, termoeléctrica, es hidroeléctrica. La hidroeléctrica y era más alta. Esa presa, los beneficios eran muy interesantes y eso era lo atractivo de hacer la presa Los Pilares, pues, porque beneficiaba a los Guarijíos, a la Mesa Colorada, a San Bernardo y a cuatro comunidades más. Y como preponderante, el distrito de Riego iba a abrir nuevas hectáreas y la administración, pues, para beneficio de todas esas comunidades. Dos, los pozos, la cuestión de bombeo. Todo eso eran los grandes beneficios, pues. Que la electricidad fue administrada por ellos, aunque se entregaban las CFE, pero era administrada y era económicamente, pues, era prácticamente, no digo, un regalo, pero bajaba el 80, no sé qué porcentaje, ¿no? Era tremendo. Entonces, total, entra el concurso de la presa, lo gana un grupo en Sonora, el grupo Canora, y de la noche, de un día a otro, como mago, desaparece la cortina y desaparece la hidroeléctrica, ¿no? Así de pragmáticos son. El del concurso cotiza Canora con 1.160 millones, el grupo Carto con 1.100, creo, o interacciones, 1.060. Y el grupo ICA, que traía mucha experiencia, que de hecho ellos son los que vinieron, los que hicieron el estudio, los que hicieron técnicamente, estuvieron aquí con la fundación, haciendo el análisis de, ¿cómo se llama?, de la presa, para la hidroeléctrica y todo, eran mucho más baratos que el grupo Canora, pero ok, el número 3. El presidente hace dos semanas habló muy categórico, cuando le preguntó a un periodista sobre Ibedrola, que ya se van, que esto, que lo otro, el presidente como que se activa y dice, déjenme ya, voy a explicar, ¿cuál era el objetivo de Ibedrola?, ¿cuál era el objetivo?, que ninguna empresa, ninguna empresa a nivel nacional, bajo el control de ellos que estuvieron cabildeando y controlando las empresas en contubernio, con ejemplo, contubernio con constructoras de Sonora como Canora, que cancelaran las hidroeléctricas, termoeléctricas y gaseléctricas y todo lo que fuera a generar, no les beneficiaba en ningún momento a Ibedrola, porque Ibedrola, gracias a Dios que ganó López Obrador, porque si no, olvídate, fueran dueños hasta de la presa ellos ya, ¿me entiendes?, de todo fueran dueños, ¿me entiendes?, ya no, ni los guarijíos ya no estuvieran ahí, ¿no?, para acabar pronto. Entonces, la pregunta mía es, en los beneficios eran muy interesantes, eso es lo atractivo, pues, desde que la presa se elaborara con una hidroeléctrica para que se benefician las comunidades y se crean nuevos polos y después el distrito de Río con la experiencia, la creación de nuevas tierras de cultivo y el bombeo y acueductos chicos y todo lo que fuera que costara energía iba a ser gracias a la hidroeléctrica, pues, pero total, los empresarios en contubernio, con Ibedrola, pues cancelan todo, como dijo el presidente, yo no lo dije, José Roblera no lo dice, lo dijo AMLO y muy categórico, todas las hidroeléctricas y todas las termoeléctricas y todas las generadoras de eléctrica a beneficio del Estado y de comunidades, las cancelaron, las cabildearon, se encontubernearon con todos los constructores para que no se hiciera nada de eso, ¿no? Entonces, esta es mi pregunta, buscar la forma que le preguntan al presidente que el proyecto inicial, ahora, costó tanto al inicio del concurso, quitan la hidroeléctrica, pues, ¿dónde está el dinero de la hidroeléctrica? Que regresen la lana, que regresen a beneficio y ayudar a los guarijíos a sus tierras, a los pequeños propietarios que también fueron aplastados como una bomba atómica que les cayó ahí, los constructores, ¿no? Canoras, que cayó como una bomba atómica y ¡pum, pum! A la cárcel metieron 23 gentes y el testimonio está en los periódicos y en los juicios judiciales donde estuvieron en la cárcel tres mujeres indígenas, gracias a estos grupos, ¿me entiendes? Que estuvieron en contubernio. Y el motivo que yo explico y hablo, técnicamente, no, otro día puede haber una persona que venga y lo explique, pero los grandes beneficios los echaron a perder esa constructora por contubernio y no más por ovidrola y empresas extranjeras y que ellos mismos se apantallan, pues, caen en lo que México les dio tanto a ellos y de repente quererse hacer reyes internacionales, competir con el mundo y sí, ¿me entiendes? Fuera de la realidad, ¿no? Pero sí, sí deberíamos también de buscar el expediente de las 23 personas que estuvieron en la cárcel. La constructora fue uno de los precursores porque no dejaban entrar las máquinas precisamente, pues, cuando se autoriza. Por eso hablo que fue una bomba atómica la que cayó ahí, ¡pum, pum! y explotó y nos corrieron a todos, a todos. El grupo Canoras utilizó fuerza, inteligencia, valentía, astucia y sarcastismo para deshacer todo y hacer lo que ellos quisieron. Ahora, ahí está la prueba de qué sirve la presa sin la hidroeléctrica si lo atractivo era beneficio a las comunidades. Esto es lo que quiero decir, nada más y ojalá se le cuestione al presidente sobre esto que estoy haciendo llegar un informe sobre todo esto. Ok. José Roble Linares, Sociología y Tecnología. Bye.